bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo sobre los discos duros que son diseñados para los grabadores para videovigilancia de los dos principales marcas lo que corresponde a sigue ya western digital como puedo evaluar es el rendimiento entre uno y otro cuáles son las principales variables que debo de tomar en cuenta sabemos que en la videovigilancia va a comprar un disco duro y me pide normalmente en la vida real uno lo que hace colocar un disco duro de 1 terabyte 2 terabytes 3 4 6 terabytes pero no sabe en sí cuál es el rendimiento cuál es el que es más rápido cuál es el que tiene más memoria caché etcétera uno mismo luego lo hace o lo compra por precio lo compra porque le dijeron que era el mejor en base al data ship de cada uno de estos vamos a conversar antes de entrar en sí y ver la diferencia tenemos que comprender unos términos el rendimiento uno de los variables es el rendimiento del disco duro es la velocidad de rotación cuántas vueltas por segundo da como que fueran los carros en este caso cuánto tiempo se de cuantos rpm de revoluciones por minuto cuántas vueltas da por minuto lo que es la velocidad interna cuando estemos indicando lo que es la velocidad interna significa qué velocidad qué tasa de transferencia ya sea megabyte gigabyte etcétera transmite ya sea cuando el disco duro está casi vacío o cuando el disco duro está lleno en nuestro caso que vamos a tener un grabador sabemos que el disco duro va a permanecer constantemente lleno y tenemos lo que es algoritmo de lo que es la memoria caché la memoria caché yo estando viendo el data chip me sorprendió que en algunos capacidades llamémosle de disco duro o modelos unos tienen más y otros menos entonces la memoria caché es uno de los factores más importantes o de mayor impacto es una memoria que va a estar en la tarjeta llamemos que la tarjeta la tarjeta electrónica va a tener memoria ram memoria rom va a tener procesador va a tener muchos componentes entonces la memoria caché es uno de los valores más costosos es más rápida que la memoria ram por eso cuando nosotros leemos un perdón leemos por ejemplo hacemos una búsqueda en el grabador cargamos a la memoria caché en este caso o la memoria ram cargamos un día de vídeo y podemos seleccionar ya sea verde o sea amarillo los diferentes días y vemos que va más rápido más lento esto es importante porque si no tengo un disco duro apropiado ya sea si gay o western digital puede ser que el vídeo me salga muy lento muy lento eso sí me ha pasado que mi ingeniero me dice tengo hago las reproducciones pero sale extremadamente lento no estamos hablando de las cámaras ip eso es otra cosa en general la lectura porque porque son discos duros que no son apropiados para unas trazas de transferencias internas no pueden soportar muchas cámaras eso también vamos a ver cuántas cámaras puede soportar el disco duro y la velocidad interna dos variables que se toman en cuenta en el data chip es la velocidad interna de transferencia que es aquella cuando el disco duro está recién colocado tiene poca información en teoría puede llegar a tal velocidad y la velocidad sostenida es cuando el disco duro ya está lleno ya esté en viena y viene en mega megabytes por segundos mientras que la transferencia es gigabyte por segundos ya sabemos lo que es la memoria caché entonces si tenemos que comparar en el data chip no sólo porque yo creo yo pienso normalmente utilizo el webster digital púrpura en todos los proyectos y me ha salido bien uno o dos creo que salió mal de fábrica pero eso es normal el sigue sky hand este en cambio este disco duro recién lo estoy probando y si me ha funcionado hasta el momento muy bien los dos marcas tienen tres años de garantía de los discos duros entonces tenemos que ver entre uno y otro con respecto al de un terabyte ojo un disco duro voy a comprar voy a poner cuatro cámaras de un terabyte es suficiente es sí o no el disco duro de este tipo puede almacenar 64 canales al mismo tiempo hasta si yo pongo un disco duro para computadora voy a tener problemas y va a tener problemas en algunos canales para grabar porque él no tiene la facultad que grabar simultáneamente simultáneamente muchos canales graban 64 la velocidad máxima de transferencia interna ya sabemos cuando está vacío en teoría son 6 gigabytes sobre segundo velocidad sostenida significa cuando el disco duro está lleno yo veo que el western digital púrpura llega a 110 megabit por segundo esto está en el data chip en el sigue 180 significa que entre los dos el más rapidito cuando está lleno es el de 63 cuando yo puedo por ejemplo tengo un proyecto de 32 cámaras tengo un proyecto de 48 cámaras entonces se influye en esta oportunidad un poco más lo que es la velocidad de transferencia sostenida la memoria caché son 64 megas significa que el espacio rápido de ellos el cuartito es 64 la velocidad 5400 en el sigue de un terabyte mientras que el western digital utiliza un algoritmo que se llama internet power que significa es un algoritmo que ellos son los fabricantes se han inventado para combinar buscar un balance algo ideal entre velocidad de rotación lo que es rmp m tasa de transferencia ya sabemos la que es la interna cuando está lleno y cuando está vacío y entrada y salida de la memoria caché entonces eso es lo que le llaman entonces tenemos de 2 terabytes vemos que igual para 64 cámaras ya sabemos lo que es la velocidad de transferencia y de aquí la velocidad sostenida es un 24 por ciento más rápido es el sigue y tiene una rpm de 5900 uno tiene una ventaja la velocidad sostenida el oro tiene una ventaja que es tiene un algoritmo que optimiza entre la velocidad de rotación caché y la velocidad de transferencia si es de 3 este me llamó la atención por eso que sigue y me di cuenta que cuando estaba consultando es más caro el de 3 y me percaté ojo tiene 256 de memoria caché significa que este disco duro al tener mayor memoria caché va a ser mucho más rápido sobre todo hasta para la lectura va a ser más fluido eso me pasó una vez que puse en un grabador de 64 canales de 32 canales sí y se le veía como un poco pesado como la computadora muy lleno el disco duro y habría que haber colocado en un sigue y se puede poner en este caso por ejemplo de 3 terabytes ya que tiene 256 megas es 400 veces más grande que el de 64 el de memoria caché y la velocidad es un 28 por ciento si vas a colocar un disco duro con 16 cámaras o 12 cámaras y te recomiendo este por su memoria caché si tenemos de 4 vemos que la memoria caché aunque este disco duro es de más capacidad es de 64 pero en la calle 256 de caché una de las cosas cuáles cuando había los procesadores había core el dúo y core el 2 dúo y la diferencia entre uno y otro en el precio era que no tenía mayor memoria caché tenemos 27 por ciento y finalmente actualmente esta disco dura de 10 terabytes 12 terabytes pero normalmente uno pone hasta el de 6 no verdad el aquí tiene también 256 mientras que el western digital púrpura se mantiene siempre en 64 megabytes su memoria caché prácticamente en la que la gran ventaja la diferencia que encontré el 1 es optimizado su balance el western digital para concluir entre rotación caché no verdad esto es lo que hace mientras que en el otro tiene una mayor memoria caché es lo que él sigue para tener mayor rendimiento es preferible comprar un disco duro que tenga mayor memoria caché bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial algo útil diferente 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 no solamente es cogerlo y decirle si éste me gusta a mí ya sabemos en base al data chip las características del uno y el otro saludos